Muy buenas tardes, me llamo Ingo García, pues aquí con ganas de aportar al equipo, al Bolívar y con la meta de quedar campeón este año. Ese es el objetivo que tenemos con el profe Ureña. Tenemos unos buenos pelados, la mayoría juveniles y varios de experiencia. Entonces, con el motivo de saber qué hacemos en este campeonato, que acampeone aquí en el Oro y con ganas de seguir adelante. Y viendo las necesidades, qué es lo que falta, un ejemplo, las agüitas, qué es lo que le falta al jugador y todo eso. Ah, pues sí, aquí en el Bolívar usted sabe que lo que uno le promete a los muchachos no les cumple. Pues no hay mucha plata, pero bueno, al menos por partido se le va a pagar a los muchachos, depende de cómo ellos juegan. Y aquí las agüitas y toda esa vaina, pues ahí entre todos colaboramos. Hay muchos señores que colaboran aquí con el equipo y padres de familia que los están apoyando nosotros para que el equipo salga adelante. Bueno, ¿se va a incorporar más jugadores en los próximos días o esa ya es la base y el plantel que tienen para este año 2020? No, todavía hay unos dos, tres jugadores que vienen mañana. Dos vienen de Manta y uno viene, y como que uno viene de Guayaquil. Entonces, pues lo estamos esperando que lleguen. El motivo de que no han llegado es por el transporte, que está muy duro el transporte. Pero vienen dos muchachos con experiencia de Manta, de Esmeralda. Y esperando solamente el arranque contra Audajo Turino, un equipo tradicional aquí en Machala, ¿no? Ah, no, no, ese es un gran equipo Audajo Turino y pues con mucho respeto. Y pues esperar que lo enfrentemos el 15 de agosto. Bueno, éxitos. Que todo le vaya bien en este emprendimiento que es Deportivo Bolívar en este año. Y bueno, aproveche la cámara de Salceros en el Deporte. Es un programa que se le va a nivel nacional. Así que para toda su familia, para toda esa hinchada Deportivo Bolívar, que podrán disfrutar los partidos aquí en el ente de Salceros en el Deporte. Ah, un saludo para todos los hinchas del Bolívar. Allá los esperamos en la cancha de AFO. Allá los esperamos el 15 de agosto. Y pues necesitamos que los apoyen, que vayan por ahí, así sea, asomándose por la ventana, como sea. Pero ahí los vamos a esperar con Deportivo Bolívar. Ah, muchas gracias, muchas gracias por ese apoyo a todos los equipos de Loro, ustedes que se lo están dando para ver el partido.